Esto es lo que escribí para este martes 15 de enero. Ayer se cumplieron 20 días de la dramática muerte el 24 de diciembre de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, de su esposo el coordinador de la bancada panista en el Senado, Rafael Moreno Valle, y de tres personas más, sin que al momento se conozcan las razones del accidente, del cual yo descarto la versión del atentado como perversamente se manejó en las redes con los extremos de señalar autores. Entiendo, por los años que tengo de cubrir accidentes aéreos y por un tema que siempre me ha interesado, que una investigación de este tipo puede llevar mucho tiempo, algunas años, aunque hoy en día con la modernización de la aviación y la tecnología se acorte. No obstante, es un asunto de meses. Dicho lo anterior, quiero entrar en el impacto político de estas muertes. En el primer caso, Marta Erika Alonso dejó un vacío no solo de gobierno en Puebla, sino de partido, el PAN, que lo está llenando Morena para las elecciones extraordinarias. En el segundo, el impacto es nacional. Moreno Valle deja al PAN en la orfandad, reducido, dividido, atrapado en sus pequeñas miserias y la lucha interna por sus despojos. El poblano, con todas las críticas, era un gran operador político, el mejor del panismo. Logró tres candidaturas al gobierno de Puebla, las tres las ganó. La suya, la de Tony Gali y la de su esposa. Luego se hizo del PAN cuando la proclamación de Marco Cortés a la presidencia del partido operó y colocó a Héctor Larios como secretario general y él obtuvo la coordinación de su bancada en el Senado. Moreno Valle construía desde hace años su candidatura presidencial, de la que se apoderó Ricardo Anaya, pero seguía con el proyecto y no cabe duda que lo hubiera alcanzado para el 2024. Pero ahora, muerto él, no hay un factor capaz de aglutinar a las tribus panistas ni al PAN que pasa por su momento más bajo en décadas. Y además, lo peor, no se ve ningún liderazgo.